Esta noche hemos invitado al abogado Rubén Cruz para conversar sobre los derechos y beneficios que tiene un empleado si resulta lesionado en el trabajo, ya que recibimos muchísimas llamadas al respecto. Bienvenido Rubén. Buenas, gracias de nuevo por tener en tu programa. Rubén, tú sabes que esa es una de las llamadas que recibimos bastante. Las personas dicen que se lesionaron en el trabajo y que el trabajador luego se quiere deshacer de ellos, no les quiere cumplir. ¿Qué derechos tiene una persona? ¿Qué beneficios tiene cualquier empleador? Cuando un empleador tiene un accidente en el trabajo, tiene varios derechos, varios beneficios, pero lo más importante son realmente dos. Tiene derecho a atención médica. Cuando el caso es aceptado, quiere decir, la compañía no lo está negando, el trabajador tiene derecho a recibir atención médica pagada por la compañía 100%, incluye medicinas, todo tipo de exámenes, todo lo que requiere para mejorar al trabajador. Y una pregunta es, ¿tiene que pasar en el lugar de trabajo el accidente o no? No es necesario que pase en el trabajo, porque tú puedes estar, por ejemplo, si estás manejando de un local a otro local y tienes un accidente y estás manejando para hacer algo del trabajo, tienes derecho a reclamar por accidente de trabajo. Y Rubén, hay otras de las preguntas que nos hacen mucho, que es que no están satisfechos con el médico. ¿Una persona tiene derecho a cambiarse de médico si no le gusta? Claro que sí. La ley le da el derecho al trabajador a escoger el doctor de un panel de doctores. Todas las compañías que tienen seguro de accidente de trabajo tienen que tener un panel de doctor y explicarle al trabajador el proceso y los derechos que tienen para escoger un doctor de ese panel. También tiene derecho al trabajador después de eso para cambiar un viaje en ese panel. Si el panel no es válido o no tienen panel, el trabajador puede escoger al doctor que realmente quiera el trabajador. Ok. Y Rubén, ¿cuál es tu recomendación cuando una persona tiene un accidente? Porque hay personas que dicen, es que yo me caí, no dije nada. Y entonces, ¿en qué momento es que uno tiene que hacer ese error? Tiene que reportar el accidente inmediatamente. La ley requiere reportar el accidente. El trabajador tiene 30 días para reportar el accidente, pero es importante reportarlo lo más rápido posible al supervisor o a la compañía. Ok. Y entonces tú, uno habla con el supervisor y ellos te dan un expediente y tú llenas eso. Sí, llenan un reclamo y llenan los papeles y se los reportan a la compañía de seguro. Y la compañía de seguro entonces se hace cargo del caso. La compañía de seguro es la persona que realmente lleva el caso del accidente de trabajo. ¿Y cuándo es necesario entonces contactar a un abogado? Inmediatamente. Yo recomiendo, porque las leyes de accidente de trabajo son muy complicadas, son varias. Y la compañía de seguro, el ajustador, la persona que lleva el caso para la compañía de seguro sabe manejar el caso. Conoce todas las leyes y te va a llevar por un lado realmente que no te va a convenir. Eventualmente vas a buscar un abogado. Esto es importante buscarlo al principio para que realmente pueda hacer las decisiones correctas al principio del caso. Y hay personas que tienen miedo de que si contactan con un abogado, luego el empleador los va a echar y va a tomar venganza contra ellos por eso. Realmente no le conviene a la compañía cuando tiene un accidente de trabajo de correrte del trabajo porque se le pone a la compañía de seguro una desventaja realmente. No pueden legalmente correrte por el accidente, pero tampoco le conviene muchas veces a ellos correrte porque puede afectar y pueden perder un poco el control del caso. Ok, muy importante. Muchísimas gracias como siempre Rubén con los consejos. Gracias. Y amigos, seguimos con el tema de la salud.